Este es el verdadero sabor de la cumbia. ¡Gótala! ¡Felicidades rojas! ¡En tu tercer aniversario! ¡Guitarrita! ¡Música! 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 ¡Sacos! ¡Música! 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 Que impone el ritmo Gózenla y taquitos mix Juan Reyes, calcolino invadora seca El temper colorado Este es el verdadero sabor de la cumbia Este es un éxito con el sello de siempre Reyes Flores, el sonido y barri Y el fuego magnífico Guitarristas Marquelo Gailes, publicidades rojas Con tercer aniversario Marquelo Gailes, carlos, bençolito, bençolito, bençolito y bençolito Este es el verdadero sabor de la cumbia Desde Tlapa Guerrero Mi compadre, publicidad necesaria ¡Yi! Ayer me baño Música Estás escuchando ¡Ay! El que impone el ritmo Pa' que lo baile Chris Rancos Y Víctor Raquel, el sonido migrante latino Música, música, música Música, música, música